En los castings, querido Carlos, tú dijiste a este artista que lo hacía tan bien, que ya no era alguien que tenía que presentarse a un casting, que era alguien que tenía que ser presentado como un artista. Eso es. Pues aquí estoy yo, que soy presentador. Muy bien. Con todos vosotros, Rubén, ocho años, de Huelva. Lo he visto en ese ensayo. Sí. Gracias. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo, con mi propio corazón. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca. Te quiero con tentura, con miedo y con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero un flor, ese clave de tu piel y de tu amor. Mi poquillo artístico, te pide con cariño, para mí abrázame. Buen día. Buen día. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Yo te quiero así. Mi abuela sí que te quiere. Te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin te quedé. Me abuela sí que te quiero, te quiero. ¿Están pidiendo el chique dorado? Solo hay uno, ya sabéis. Rubén, lo has hecho con sentimiento. Lo has hecho flamenco. Cuando esto es una balada. Tú lo has sentido y nos ha hecho, por lo menos a mí, me ha hecho vibrar. Muchas gracias. Muy bien. Rubén, de las cosas que más me gusta es cómo utilizas las manos y cómo las mueves y cómo expresas. Hasta ven a mí, abrázame, te has abrazado y todo. Que eso es muy bueno, no quedarse quieto delante del micro y cantar, sino contar las cosas y expresarse. Y tú lo haces de maravilla. Felicidades. Muchas gracias. Rubén, cuando la música suena, sobran las palabras. Te digo una cosa. Como yo creo que te van a votar muy bien y vas a pasar, yo me voy a hacer presentador y la próxima que vengas aquí te presento yo. ¿Vale? ¿Vale? Vale. ¿Todo el mundo me quiere quitar el trabajo? Es manía, oye. Vamos a votar. Bueno. Muy bien, Rubén, tres verdes. ¿Y que es verdad que Isabel nunca le da robo? No. A mí me va a dar verde. A ti te va a dar verde. Quiero decir que le has gustado muchísimo al jurado y ahora vamos a ver el público cuánto te ha votado. ¿Vale? Mira, ponte aquí. Para que lo veas en la pantalla. Venga, apuestas, chicos. 90. A ver cuánto sale. ¡89,5! ¡Esto es muchísimo! ¡Madre mía, Silvio! Yo creo que te pones el primero, ¿no? Rubén Franco, 89,5. ¡Pum! ¡Chim, pum! ¡P'arriba! ¡Pum! Te pones primero, Rubén. Casi un 90%. ¡Gracias! ¡Gracias, Martín! ¡Gracias, Martín! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades, campeón! ¡Eso aplauso! ¡Ah, una cosa! ¡Una cosa! Lo presento yo, que tenéis todos una manía de quitarme el trabajo. Aquí todo el mundo quiere presentar. ¡Con tu permiso! ¡Con tu permiso! ¡Que me hacía inusión! Vale, vale. Pues entonces yo lo produzco. No te preocupes. Vale, vale. Y ahora sí, si te ha gustado el vídeo que acabas de ver, suscríbete al canal de YouTube de Idol Kid. ¡Gracias! ¡Gracias!